Otra vez, el tiro libre frontal, en la mitad de la cancha, unos metros, pasando el círculo central, tres hombres por derecho y tres por izquierda. La pelota busca otra vez a Hernández, entró, entró, está, gol, 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 de Arubio, Emanuel Hernández otra vez al laboratorio, el centro frontal de Martín Rea, pero esta vez se cerró, entró Emanuel Hernández ganándole la posición a todos, metiendo un impecable golpe de cabeza que se cuela arriba contra el ángulo superior izquierdo del arquero Lucero Álvarez para los 27 minutos y medio, marcar la apertura, laboratorio, Jorge Fosati presenta a Danubio 1, Cerro Largo 0. Y ese laboratorio tenía una fórmula para mostrarle a Danubio el camino del gol. Una pelota quieta, bien, pero bien puesta por Rea al área, centro para la izquierda, ahora aparece el anticipo de cabeza de Emanuel Hernández que le gana a Bentaberry y fue como un saludo, inclinando la cabeza, colocándola a la izquierda de Lucero que se apagó, en ese momento gana Danubio 1 a 0. Segundo gol de Emanuel Hernández en el campeonato uruguayo, ya la había anotado a Deportivo Maldonado y luego del 13 de marzo de 2021 volvió a tallar la garganta del hincha Danubio en jardines. ¡Vamos, Danubio, todavía! Segundo de Emanuel Hernández, goleador del equipo. Mire usted, ¿con qué poquito? Con dos goles, sí, goleador. Un defensa y dos goles, eh, ojo, bienvenido sea, ojalá metad a dos más. Sí, señor, sí, señor, sí, sí, que sea goleador del campeonato, sin duda. Sí, sirve para seguir sumando de a tres. La pelota va a caer en la mitad de la cancha, la baja cómodamente el futbolista Correa de Cerro Largo. Viene jugando para Benguché, este es para Santiago Martínez, este es para Rafael García, se apoya atrás el del chaguero Martín Giannoli que tiene tarjeta amarilla. Este que juega para Lucas Correa, Correa para Rafael García, García para Giannoli. Presiona por aquel lado Facundo Silveira, se arrima también Marco Cabrera para hacer complicada la salida del equipo de Cerro Largo. Presiona, presiona, presiona. Se apoya atrás el arquero, la tiene que reventar al territorio de Danubio. Viene saltando más alto Martín Rea. Rea que con golpe de cabeza se la deja a Navarro. Navarro que no puede jugar bien para Haller. La viene recuperando ahora sí el Raspita. Dale, Rafa. Trepa por el medio, Maiko Cabrera. Viene para Silveira, le pegó. ¡Gol! 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 De Danubio, Silveira. Facundo Silveira, un buen quete del argentino Gavarro. Jugando para Haller, Haller, que mete el pase en profundidad, en cortada para Facundo Silveira, hoy titular. Y con pierna derecha, desfile adentro del área ante la salida de Lucero Álvarez para marcar. A los 33 minutos, el segundo. Danubio dos. Cerró Largo cero. Y conseguimos el segundo y ansiado tanto. Bien, Danubio. Una pelota que roba después de un error Navarro. Se la da Haller al Rafita con un olfato, con una intuición tremenda. Le filtra el pase al Facu Silveira, que entre Vendaberri y Cianoli se cuela. Y remata de pierna derecha para dejar sin asunto. Y apagar una vez más al arquero Jarachán, Lucero Álvarez. Nos da la tranquilidad, un 2 a 0. Que a esta altura podemos decir que es justo. Danubio es más y gana justamente aquí en Jardines. Octavo gol de Danubio en el torneo. Apertura el primero en primera de Facundo Silveira. ¡Vamos, Danubio todavía!